Bien amigos, el día de hoy un programa con mucho contenido, más contenido que el tiempo que tenemos, así que vamos inmediato a conversar en esta segunda entrevista estelar con Antonio Siliaco Cruz, que es el director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muy buenos días y bienvenidos. Buenos días, buenos días. Quiero decirte Uchi que soy el vice decano de la Facultad de Economía. Ah, vice decano. Correcto. Ok, de la facultad. Muy bien. Bien, vamos a ver el discurso de Abinader en su vertiente económica y frente a una situación que no es nada lagüeña. La pandemia ha eliminado casi el turismo que las que es la principal fuente de entrada de divisas de la República Dominicana. Se mantienen las remesas, pero no como antes, pero se mantienen más o menos. Y tenemos un déficit que era grande ya en el presupuesto antes de la pandemia y ahora es estratosférica. Un país endeudado hasta los tuétanos y ya él dijo que se necesitará financiamiento. ¿Cómo tú ves la situación? Mira, Uchi y Javier, la situación, incluso la describió el presidente ayer en su discurso, es una situación muy difícil. Yo pienso que lo más importante de todo esto es que él está consciente y el equipo económico está consciente de lo que tiene que enfrentar. Incluso en su discurso de 45 minutos comenzó hablando por la magnitud de esta situación a nivel mundial e incluso hablando de cómo la economía mundial va a tener una contracción de casi 5 por ciento, menos 5 por ciento. Esto, la República Dominicana, un país pequeño, un país que está inmerso también en esos procesos de interconexión y globalización. También todos sabemos la situación por la cual estamos pasando. Los pronósticos que hay, todos sabemos que posiblemente esta economía tenga un crecimiento negativo de menos 5 por ciento, pero lo grande de todo esto es que nosotros partimos de un número positivo de 5 por ciento y vamos a caer a menos 5 por ciento. Es decir, una caída de más de un 10 por ciento de la economía dominicana. Él también en su discurso habló que hay que, no hay otro mecanismo y otra fuente de que no sea el financiamiento. Las recaudaciones se han caído en más de un 50 por ciento y verdaderamente todo lo que hay que hacer a partir, incluso desde marzo de este año, es aumentando los niveles del déficit y a su vez eso financiarse con deuda. Esa es la situación que hay. Ahora, yo creo que el enfoque que se le está dando, concentrarse en el aspecto sanitario, es quizás importante. ¿Por qué? Porque si no aplanamos la tasa de contagios, si no disminuimos la tasa de contagios, eso evidentemente todo el proceso de reapertura de la economía no va a ser exitoso. Y además, incluso, la reapertura del turismo va a depender también de cómo nosotros podemos contener la expansión de la pandemia. ¿Por qué? Porque las noticias que salen hacia los mercados de destino y de origen de la República Dominicana es sencillamente que la República Dominicana todavía tiene una alta tasa de contagios. Entonces, un turista no va a venir a la República Dominicana con esas informaciones. Por lo tanto, tenemos que minimizar dentro de las restricciones que nos da la situación sanitaria toda la expansión del virus de tal manera que nos permita ir poco a poco reactivando la economía, generando todo un proceso, vamos a decir, de atracción mínima de turistas y de inversión extranjera. El tema del financiamiento, yo creo que el presidente, por el tipo de discurso, que fue bastante, vamos a decir, muy preciso, pero todos sabemos que viene un presupuesto complementario. Y en ese presupuesto complementario tendrán que establecerse las fuentes de financiamiento, si se va a emitir bonos soberanos, si se va a emitir deuda interna o si se va a buscar recursos a través de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que eso lo mencionó el gobernador del Banco Central en su primer discurso en el mes de marzo y no se tocó. Hay una ventanilla que todavía la República Dominicana no ha tocado, que es precisamente unos fondos que pueden acceder a algunos bancos centrales y entre eso estará el Banco Central de la República Dominicana, a través de las Reservas Federales de los Estados Unidos y en el caso dominicano puede acceder entre... que las restricciones de los recursos son muy grandes a nivel interno, a nivel de la recaudación, porque las actividades económicas, la actividad de los negocios, las empresas han disminuido sus ventas y todo lo contrario, lo que hay que darle son facilidades a las empresas para que en esta situación de crisis no puedan eximir una parte de sus impuestos porque sus ventas se han caído. De manera que yo creo que esta es una situación muy difícil. Hay que seguir con el endeudamiento y además, obviamente, esperar que venga una vacuna para que esta situación inmediatamente se despeje. Esa es la situación que hay. Antonio, el presidente habló de una combinación de medidas de corto plazo con medidas económicas más estratégicas que permitan la recuperación de la economía. En el corto plazo para paliar los efectos del COVID en la economía y temas como empleo, él habló de una serie de iniciativas relacionadas con mantener los programas sociales que ha estado implementando el gobierno hasta ahora, llevarlo hasta diciembre, apoyo a las MIPIMES, entre otras iniciativas. ¿Cuál es tu opinión sobre esta estrategia para abordar el impacto que está teniendo la crisis sanitaria en el corto plazo primero y ya después hablaremos del más largo plazo y la recuperación económica? Mira, yo pienso que es una estrategia correcta y la gran mayoría de los países la están haciendo. Son estrategias y políticas públicas económicas de corte keynesiano, tratar incluso de mantener un nivel de demanda mínimamente. Tú sabes que uno de los problemas que ha generado esta situación de la economía es un aumento de la tasa de empleo. Muchas personas, muchos trabajadores están suspendidos. En el caso de la República Dominicana, según las informaciones oficiales, estamos hablando de más de 800 mil personas o que están suspendidos o que han definitivamente perdido su trabajo. Y eso ha traído como consecuencia que una tasa de desempleo que a principio de año desempleo abierto era de 5.9, posiblemente se duplique este año. Por lo tanto, la prioridad en el corto plazo es establecer políticas públicas, básicamente de reactivación de la demanda, mantener los programas sociales, mínimamente de aquellos grupos vulnerables a través del programa Quédate en Casa o el programa Fase 1, Fase 2 o el programa Pati, que son programas que van dirigidos a determinados grupos por ejemplo aquellos que perdieron sus empleos y definitivamente como no hay un seguro de desempleo en la República Dominicana y además del Código Laboral en esta situación a quien protege más es a las empresas que han trabajado, entonces el gobierno creó un pago de compensación de 8.500 pesos. Eso hay que mantenerlo, obviamente, porque eso es lo que mantiene mínimamente operando los niveles de demanda en la República Dominicana. Por lo tanto, son programas que necesariamente hay que mantenerlo hasta el final. Te escucho. Bueno, nuestra, sí, nuestra, repito, la principal fuente de entrada de divisas del turismo está en el suelo. Se hizo disque una reapertura en julio y no vino nadie, prácticamente. No creo o no parece que esté en nuestras manos hacer que venga mucha gente ahora porque yo no sé cuánta gente en el mundo está en este momento en temperamento de meterse en un avión para un viaje de recreo, de unas vacaciones. Eso por un lado, pero por el otro lado, nosotros aquí todos los días publicamos el cuadro de la pandemia en las Antillas Mayores, en el Caribe. Nuestro turismo es una potencia, hay que decirlo, una potencia muy grande frente a los demás países del área, pero del área somos los que tenemos más contagios y más muertes. ¿Tú crees que haya posibilidad de reactivar de verdad el turismo? Mira, yo pienso que este año es un año perdido para la economía y mucho más para aquellos sectores que están orientados al exterior. Y con más razón, con esas informaciones que tú has dado, que son informaciones ya de todo conocido, donde no hemos podido contener de manera rápida y exitosa la tasa de expansión del coronavirus. Somos los países en el Caribe que tenemos mayor tasa de contagio. Y eso es una mala noticia para el turismo. ¿Por qué? Porque básicamente todo eso se sabe en los mercados de destino de donde vienen los turistas dominicanos. Y muchas veces, o no muchas veces, muchos países emiten comunicados a través de sus embajadas diciéndole a sus ciudadanos que tengan cuidado de viajar a tal país. Y dentro de esos países casi siempre está la República Dominicana. Todo eso retrasa el proceso de reapertura. Por eso es que hay una vinculación muy estrecha entre reapertura de la economía y un contenimiento de la tasa de expansión del coronavirus. El mundo de hoy es un mundo muy global. El mundo de hoy es un mundo donde la gente está interconectada, donde la gente tiene informaciones disponibles. Entonces, el turista no es verdad que va a venir a un lugar, por más bello que sea, por más hospitalario que sean sus ciudadanos, a disfrutar en una situación donde no hay una especie de contenimiento de la pandemia. Por lo tanto, la gente se atiende. Eso está pasando en Europa. Los alemanes emitieron un comunicado con respecto a España, que hay un rebrote y todo eso retrasa realmente la reapertura de sectores que están muy vinculados con el exterior. Lo mismo también va a ocurrir con los sectores de inversión extranjera. No es verdad que van a ser inversiones en la República Dominicana para tener sus fábricas cerradas por el temor al contagio. Toda esa situación genera una especie de incertidumbre y hace que muchas economías que no hayan aplanado la curva de contagio se retrasen. Por ejemplo, los asiáticos. ¿Por qué los asiáticos han sido los primeros? Bueno, porque han reaperturado sus economías, porque comenzaron por lo primero, contener la pandemia. Y déjame decirte que Japón nunca cerró su economía o que Vietnam nunca cerró su economía y que Corea del Sur inmediatamente atacó el tema central, que era el problema de la pandemia. Por lo tanto, son economías que tienen un proceso de reapertura. Mira el caso de China. China ya en este segundo semestre ha tenido una tasa de crecimiento de casi un 5%. Por lo tanto, yo creo que en este proceso debemos nosotros concentrarnos precisamente en contener la expansión del coronavirus, porque eso es lo que va a permitir todo el proceso posterior de una reapertura de la economía. Y eso es lo que hay que hacer. Bueno, qué pena que se nos acabó el programa. Muchas gracias a Antonio Siriaco Cruz, vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Había demasiado contenido hoy. La cápsula del Dr. Vergés mañana tiene un tema interesantísimo. Los celos. No se lo pierdan mañana. Y por ahora les decimos adiós. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!